Cuando hablamos del financiamiento de un condominio debemos saber que pueden aparecer sorpresas. A veces el condominio elegido por el comprador no es apto para un préstamo. Si estás pensando en comprar en un condominio, la primera pregunta que debes hacerte es ¿vas a financiar con un préstamo tipo FHA, VA o convencional? Si respondiste FHA, esta es la única regla que debes saber. Préstamos tipo FHA exigen que se encuentren aprobados y que estén en el listado de condominios aprobados. FHA ofrece su listado en su página web. Ahí encontrarás todos los condominios que hay aprobados, denegados y o expirados. Si el condominio no se encuentra en esta lista, no será apto para este tipo de financiamiento y no habrá excepciones al respecto. Para los préstamos VA es necesario que el condominio en el que quieres comprar se encuentre dentro del listado que proporcionan y ocurre exactamente lo mismo que con los préstamos FHA. Si no está, no se puede financiar. Los préstamos convencionales son los más utilizados por los prestamistas cuando hablamos de condominios y al igual que los préstamos FHA y VA existe un listado en la web donde podrás encontrar aquellos que ya están aprobados en tu área. La diferencia entre ambos es que puedes obtener un préstamo en el condominio aún sin estar este en dicho listado. Existen dos maneras en las que puede ser aprobado. Uno con el full condo review y dos con el limited condo review. Por una razón u otra, habrá condominios que inevitablemente no serán aptos ni para un préstamo convencional. A estos condominios les llamamos non-warrantable. Pero no sufras, aún hay otras maneras en las que poder obtener el préstamo. Los préstamos non-conforming suelen darse por prestamistas que exigen otro tipo de requisitos para los condominios y se pueden conseguir aun cuando no son aptos ni para FHA, VA o préstamos convencionales. Ten en cuenta que estos préstamos habitualmente exigen tanto un pago inicial mayor como también un interés más elevado. Resumiendo, existen cuatro tipos de financiamiento disponibles para condominios, pero saber cuál va a ser la mejor opción para ti dependerá de varios factores que deberás consultar con tu prestamista. Si deseas más información al respecto, llámanos. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a entender mejor los tipos de préstamos disponibles. Llámanos si tienes alguna duda o si necesitas más información al respecto.